no te toques decir nada con eso sigue te metiendo con chari dale sigue te metiendo con ella con esa mujer que no te he hecho nativo el bucate w nos vemos aquí en la capital nos vemos en un sitio tú sabes que toma restaurante tuvo a sitio cógelo como tú quieras lo que yo estoy diciendo todo un hombre hoy te yo soy un hombre nada más te estoy diciendo eso yo soy un hombre tú tú eres un hombre ron y sin a tu madre un millón de veces no sé si se murió tu mamá oíte para que tú te claro que ella nunca se ha metido contigo tú no la conoces a ella ni de lejos tú la habitó así que ya tú sabes en santo domingo tiene un warning llegando donde donde yo quiera lo hacemos fácil y sencillo 8 de la noche por un sitio aquí en la capital 8 de la noche por un sitio ron y si tú tienes valor tú quieres buscar yo te lo voy a dar a ti 8 pm 8 pm busco un sitio ron y esta mujer nunca se ha metido contigo ron y conmigo tú puedes decir todo lo que tú quieras de mí pero de ella no porque este era un hombre y por mis dos hijos ron y te voy a partir la cabeza por mis dos hijos esto graba los polos donde tú quieras a lo que tú quieras con querella porque tú eres una hembra tú sabes que tú eres una hembra tu pobre querella pero donde tú quieras yo te voy a tu fuertazo a ti yo solo sin seguridad yo solito porque tú eres cobardísimo tú lo sabes que te tuve que encontrar una vez en el estudio del vergel que el sujeto fue con un bate allá date cuál es el miedo yo no tengo miedo a lo que tú quieras tranquilo tú tienes un warning conmigo ya que si tú hablas se acaba el mundo habla ron y sin a tu madre tu mamá se murió de cáncer sin a tu madre habla mera te estoy te estoy te estoy te estoy provocando tu mamá se murió de cáncer ron y habla sin a tu madre para que tú veas y yo te tengo miedo a ti de que a tu boca así que si yo hablo habla ron y sin a tu madre un millón de veces y donde estén y aquí o nueva york yo me mejora tu mamá mirando te mira donde yo te estoy poniendo un nivel para que tú hable habla pero habla ron y no escriba habla menciona chari de nuevo en un vídeo mención a lo mención a la ella mención a la en un vídeo en un solo mención a la y yo ahí donde tú te es san francisco da jabón y maní donde tú te y se te va a acabar caña porque usted lo que uno lo ha ayudó pila y lo bacaneó pila pero tú eres tan bruto y tú eres una batata que tú de ninguna forma avanzate yo ni sé cómo tiene una tacra como tú al lado oíte ok a lo que tú quieras pues ven tú me imagino tu partida escribiendo eso pues ven ay coño que es heavy no te apures prepárate yo estoy ready ron y hace rato el que no está preparado de tú disfrazado de diablo cajúbalo el día entero hoy prepárate prepárate imagínate de que prepárate que él le jura a dios que mujer y que bursón suelo y que ay violencia de género cuídate tú de tus siete minutos de fama hoy mejor a lo que tú quieras de ahí para adelante oíte mujercita vieja opérate brother opérate ron y opérate de la comunidad lo que yo me respeto son lo que se mochan el bimbolo lo que se mochan el bimbolo yo lo respeto porque hay que tener valor para mocharse el bimbolo oíte opérate prepárate yo voy a hablar de que lo que terminan los que acaban vida con la boca yo voy a hablar de ti ay acabé con tu vida ay mijo yo voy a hablar de ti ay acabé con tu vida ay háblate de mí ay hoy hablo de mí ay 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 payasas son un maldito payasos son un estúpido loco tres pacitos esa misión cancélala no hagan eso con esos muchachos no hay no yo me encargo yo no se metan en eso yo me encargo yo yo me encargo yo de eso prepárate ay si yo hablo se acaba el mundo pero que se va a acabar el mundo muchacho y la nada se acaba el mundo prepárate 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 yo lo que sé es que todo lo que tú vas a hablar todo lo que tú vas a decir no te va a devolver a tu mamá muerta por cáncer y eso me alegra yo estoy vivo ella está viva tu mamá se murió eso si quiere cabrón todo lo que tú me digas a mí no me hiere doña edad no tiene cáncer cabrón está en un penjago ahora y la tuya los gusanos la comieron cabrón tú quieres vamos allá vamos a darle tú quieres herir yo te hiero yo soy más tú sabes que yo soy más tú sabes que yo soy más necio que tú a mí se me importa la vida tú lo sabes tú puedes decir todo lo que tú quieras pero se te murió a ti y vio un hijo fracasado se murió viendo un hijo bruto no te metas con chary cabrón que si te metes te voy a guayetear duro ya está bueno y yo sé quién es que te manda a ti oíte yo sé quién es que te manda a ti tú no tienes cerebro tú no tienes cerebro tú no tienes cerebro ni para beberte un vaso de agua tú no tienes iniciativa tú tú ni iniciativa ni para beberte un vaso de agua yo sé quién es que te manda a ti así que cuídate vete a rezarle tú eres padre en tu tumba cámbiale la flor en la tumba a tu mamá vete y cámbiasela que se murió teniendo un hijo coño estúpido bruto y pájaro porque hay pájaro brillante porque tú eres un pájaro bruto se tuvo que hacer una muerte muy letal cáncer y un hijo bruto pájaro bruto no brillante tú no has sido exitoso en nada cabrón yo sí soy un cabrón tú lo sabes cabrón a mí no me importa que haya bien porque yo te lo digo yo te lo digo a ti en la madre cabrón no te metas con esa mujer loco oye esa mujer muerta para su casa tú nunca lo habías tenido en ningún sitio loco y donde te veas te voy a partir loco si quieres pon una fucking querella si tú quieres con esto ponla la querella que se va a acabar el can contigo ponla vea fiscalía hazlo que te dé tu maldita gana que somos dos malditos hombres oí usted cree que usted es una mujer esto es lo más fácil de darte un botellazo en un sitio porque tú lleves dando papaya en todos lados es lo más fácil para el tita de la cabeza para que para que no sea mujercita lo que sea hombre y que privando en farandulero hablando mierda de mujeres que nunca se han metido contigo gente de su casa si tú no eres mío cabrón yo no nací en capotillo si tú no eres mío yo no nací en capotillo si tú no eres mío para que no te pase tenía par de días guardado par de días mirándote tenía par de días reguardándote y tiene una campañita con ella se te va a acabar el can se te va a acabar guárdate en vivo y llévalo a la fiscalía y que me ponga la citación que yo voy que yo tengo experiencia en eso y alante de la fiscal te voy a decir los mimitos que te voy a decir así mismo ay no quiero conciliación no me importa nos vamos a donde tú quieras juicio al diablo y de todo porque tú eres una maldita hembra loco falsificada y sh** cabrón metiéndote con mujeres coño de su casa loco que asqueroso loco maldito asqueroso loco no te apures no te apures loco y lo voy a hacer yo con mi mano donde quiere que el fulano un seguro y también un cachazo yo con mi propia mano yo con mi propia mano cabrón ya lo sabe guárdalo ve a la fiscalía cabrón con este video si tú quieres tú estás aquí en la capital cualquier día comiendo un restaurante chico una discotequita una tarimita partí yo por mi doce hijos por Bayron y por Prín y por mi santa madre te voy a partir loco por mi santa mamacita te voy a partir por mi santa madre lo parto metiéndose con una mujer que no se mete con nadie si está en su trabajo si está en su casa una mujer que ni sale para la calle díganme todo lo que ustedes quieran a mí díganme toda la mierda que ustedes quieran pájaro garrón narco lavador todo hablen todo que ustedes quieran de mí ahora de mi familia no de la mía no si estuviera levanteando en la calle jodiendo digo bueno hay problema una mujer de su casa este pájaro fracasado de mierda no ya ya se me fue la olla con él tiene par de bienes a campañita y yo sin que lo manda a él señores yo sé quién lo manda a él que lograba esto que me importe a la fiscalía eso es lo que me importa a mí que me importa qué me importa que pone un régimen de consecuencia aquí con estos faranduleros de mierda loco usted puede hacer farándulo usted puede hablar de vaina de tema pero usted no puede pasarse la línea con la gente que no tiene nada que ver con esto conmigo díganme de todo háganme de todo a mí mátenme si ustedes quieren acribillenme a mí a mí yo soy público yo hago vida pública yo monto pilas pero con la familia no señores con gente que no tenga esta mierda no así no ya lo saben Ronnie está partido donde quiera donde quiera que haya una oportunidad de partir de tu cabeza se te va a partir se te va a grabar y se va a subir a las redes está bueno ya lo quiero mucho buena reunión voten por mí en los soberanos y nos vemos esta noche en Arofoque 9pm hay una entrevista ahí ya en la 11 voy a bregar y no les reporten la cuenta visit